¡18 y 24! Efectivamente, la diversidad del país hace que consideremos el contexto y la realidad de cada una de las regiones existentes en el país. En el texto se aprecia como regionalización para abordar los problemas que realmente le interesan y le afectan primeramente al estudiante, a la escuela como tal, a la familia y a la comunidad, desde un enfoque colectivo, desde un enfoque comunitario y no necesariamente individual, que también lo es, que también se resalta la importancia del individuo como un ser que tiene aspiraciones, que tiene dificultades, que tiene anhelos e intereses. Por otro lado, revisaremos el tema de la comunicación, tanto la que se establece de manera unidireccional, también bidireccional, y nos interesa la parte multidireccional, desde donde a través del diálogo, a través de un planteamiento que permita escuchar todas las voces, se comiencen a abordar los temas y los problemas que interesan a la comunidad, a las familias y a los estudiantes. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en esta sesión número 2 del Consejo Técnico Escolar, cada uno de estos temas que son importantes, y obviamente el tema de los proyectos, estos proyectos, estos aprendizajes basados en problemas, en indagación, los proyectos de servicio, todos los que se deben abordar desde los campos formativos, obviamente considerando los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, el perfil de egreso, los ejes transversales, creo que el día de hoy va a ser un día muy productivo, porque vamos a entender y a precisar cada una de las fases que intervienen en la realización de los proyectos, de acuerdo al campo formativo en el que estamos inmersos. Ya más adelante les compartiré los resultados de esta sesión, pero por el momento es un avance que pretendemos presentar en las tareas y actividades que llevamos a cabo los maestros. Los maestros estamos ya trabajando desde el día de ayer, 21 de agosto, ya comenzamos a abordar los contenidos, los materiales con los que vamos a trabajar, y creo que los libros de texto vienen bien estructurados, bien armados, dejan en libertad, en autonomía profesional a los docentes para abordar estos temas desde otro enfoque, desde la llamada Nueva Escuela Mexicana, y consideramos que son libros que nos pueden ayudar en el aprendizaje, y el estado de Chile en algunos casos ha tratado de salvar un poco. Muy buenos días a todos y a todos. Hasta luego.